En la primera parte hemos hablado de la inmortalidad, que es el tema de la lección de hoy, y hemos hablado de ella desde un ángulo vital, una opción vital, y por otra parte desde un ángulo, digamos exterior, ahora os lo explicaré, que es el ángulo último de la revelación, cuando Cristo nos dice que el que opta por él no morirá. De todas formas se puede llegar a la inmortalidad desde todos los caminos. Incluso cuando se trata de realidades, digamos, sobrenaturales, no me gusta la dicotomía de natural y sobrenatural, pero nos entendemos, los caminos que no son caminos, son caminos. Cuando se trata de realidades supremas, se llega a ellas tanto por la afirmación como por la negación. Lo único que pasa es que tanto la afirmación como la negación tienen ambas un lugar, o digamos una cara oscura. Cuando lo supremo se anuncia por afirmación, la cara oscura es que siempre queda más por decir que lo que se dice. Esto es lo oscuro. Por ejemplo, en el caso de hoy, hemos hablado de inmortalidad, y la inmortalidad es infinitas cosas más que las que hemos dicho. Por tanto, lo que hemos dicho de la inmortalidad es lo menos que se puede decir. ¿Por qué? Porque aunque la tenemos dentro, no nos la tocamos todavía, y no la experimentamos vitalmente. Y cuando se afirma lo supremo por negación, cuando se dice que no es, tiene el peligro, la cara negra es que la negación puede llegar a la totalidad de la negación, y al afirmar una cosa por negación, se puede negar la cosa que se ha. No sé si he comunicado, pero justamente esta segunda parte es lo que está pasando con el ateísmo, por ejemplo, o con la negación de la inmortalidad. Si yo digo, la inmortalidad no es nada de lo que hemos dicho, es verdad, lo que hemos dicho es tan mínimo que la inmortalidad no es nada de lo que hemos dicho, es infinitamente más. Pero este es un peligro, y es llegar a la conclusión, ah, entonces la inmortalidad no es nada de lo que hemos dicho, lo de la inmortalidad no es nada. Y es justamente el camino que sigue hoy el materialismo. Está negando las cosas inmateriales, las está negando, pero a partir de una afirmación, como lo inmaterial no se puede tocar ni ver, consecuencia, pues no existe. Y por la cara negra de la negación. Hay que tener siempre cuidado, por tanto, y digamos ser humildes, y saber que las cosas que nos esperan son de tal categoría, que no acertamos ni siquiera en su formulación, como ya decía. Dejemos esto sabido y almacenado, y volvamos al tema, y resumamos lo que hemos querido decir. La inmortalidad es una constante de la humanidad, que es una constante, esto quiere decir, que no se puede negar a la ligera. Segundo, esencialmente, no se puede negar sin negar el ser del hombre, porque es ontológica la inmortalidad, le pertenece al hombre por definición, y aquí hay que hacer una aclaración ya. Cuando se afirma, se puede afirmar demasiado y acercarse a la negación. Acabo de decir que la inmortalidad forma parte de la definición ontológica del hombre, que el hombre que no fuera inmortal no sería hombre, estoy diciendo. Lo cual puede llevar a una equivocación, entonces la inmortalidad le es debida al hombre, entonces el hombre es por, aquí falla la filosofía, por ser, por ser. El hombre es por su propio ser inmortal, entonces el hombre se debe a sí, la inmortalidad, eso es lo que nos dice. El hombre es por su propio ser inmortal, pero porque la inmortalidad se le ha dado a su ser. Como en realidad al hombre, todo el ser que tiene le ha sido dado. Estamos en el territorio de las arenas movilistas, y nos hemos de entender bien, porque eso ya quedará otra vez almacenado como una herramienta más para ir trabajando luego en el futuro. Lo repito más. La inmortalidad no se le puede quitar al hombre sin quitarle al hombre su propio ser. Un hombre sin inmortalidad no sería ni hombre, no es que sería un hombre mortal, no es que no sería hombre, forma parte tan vital de la definición de hombre, la inmortalidad, que al hombre al cual se le quitará la inmortalidad, no se le quitaría la inmortalidad y él se quedaría hombre mortal, sino que se quedaría mortal sin hombre, no sería hombre. Se le debe la inmortalidad, es innata, forma parte de su ser, le ha sido dada como integral de su ser. El hombre, por tanto, es por definición inmortal. Esto quiere decir que si el hombre se inventa inmortalidades, se las inventa sacándoselas de la bodega, las lleva de mí. El hombre lo que hace es viajar a su profundidad y venirse con un papel nuevo cada vez sobre la inmortalidad y puede sacar papeles por los siglos de los siglos y no los va a agotar. Por eso hemos dicho que la inmortalidad siempre es más de lo que tenemos. Esto por una parte. Segundo, si el hombre es, en su definición, inmortal, ¿cómo es que muere? Creo que está explicado ya en su juicio, es que el hombre no muere. El que muere es el hombre que no es hombre, el hombre que es hombre no muere. Si el hombre es la segunda opción, el hombre que es hombre no muere porque todo aquello que es pasa intacto, la frontera, y después de la muerte es todo lo que era eclosionado, todo lo que era. En cambio, la primera opción, la equivocada, es si el hombre es lo que posee, o sea, si el hombre es las maletas que lleva, las maletas se quedan en la frontera, no la pasa. Entonces el hombre se muere, claro. Si el hombre es lo que lleva y lo que lleva no pasa, el ser del hombre no pasa, entonces se muere. ¿Se muere qué significa? ¿Que deja de ser inmortal? Este es otro tema que hemos estudiado, no significa esto. El hombre que muere es inmortal, tan inmortal es el hombre que aun cuando se pierde, como el agua en la arena, sigue siendo inmortal. Pero esto no es el tema de hoy, y lo dejaremos, y sufico que no entre en el diálogo, porque nos eternizaríamos, otro tema inmortal, pero que no es de hoy. Demos de una vuelta más, a ver si todo esto nos queda claro. Entonces la inmortalidad, le adviene al hombre desde dentro o desde fuera. En primer sentido, desde fuera porque le ha sido dado, pero al hombre le adviene desde dentro porque no hay hombre sin inmortalidad. Por tanto, es como preguntar, al hombre, el ser hombre, ¿le llega de fuera o de dentro? Que yo sea, me viene desde fuera, me viene dado, pero, que el hombre que soy yo, sea hombre, me viene desde dentro, yo no puedo ser hombre sin ser hombre, y como la inmortalidad es esencial, yo no puedo ser hombre sin ser inmortal. O sea que se postula ya, aquí hay un hombre, pues es inmortal, por definición, y de hecho no lo dudamos de nadie. Si es un hombre, es inmortal. Que lo sepa él o no lo sepa, pues ya es otra cosa. Ontológicamente es inmortal. Se trata, pues, de la calidad humana. El hombre es cualitativamente tan definitivo, en sí por lo menos, que es inmortal. Otra vuelta a la tuerca, y apretemos un poco más. Esta inmortalidad que le es dada al hombre, se puede formular, como hemos dicho, de infinitas maneras, dos las hemos visto, tres, por la cuestión de Jesucristo, pero una fórmula, que es la cristiana, es esta. Es que la inmortalidad, es tan con natural al hombre, que se dice que Dios hizo al hombre inmortal. Mejor no se puede decir, que lo hizo inmortal, no significa que lo hizo, y luego le pegó el sello de la inmortalidad. No, no. Lo hizo inmortal. El ser que Dios dio al hombre, lleva consigo la inmortalidad. De forma, repito, que el hombre que no fuera inmortal, no sería hombre. Y con ello, estamos en una idea curiosa. Sin embargo, el mal del mundo, de lo que hemos de hablar, de la muerte, tampoco hemos hablado más que hoy, como una referencia, son cuestiones de mortalidad y de inmortalidad. Vamos a ver. Todo lo material, todo lo existente en el cosmos, es mortal. Es la ley. La materia no se pierde, pero se disuelve, se cambia constantemente, y todo aquello que ha sido creado, para entendernos, la creación, está en evolución, en gestación, como dice San Pablo. Está cambiando. ¿Y cambiando de qué? ¿De ser o de forma o de qué? Parece que las cosas son de sí todas mortales. El hombre es mortal por definición, porque es un ser creado. Los animales mueren, las plantas mueren, el hombre muere. Cuando veamos el tema de la muerte, veremos que, justamente, es que no se puede hablar de una muerte como advenida al hombre. La muerte es con natural al hombre. Ya tenemos otro dato, pues, el hombre es, por definición, mortal e inmortal. Es con natural al hombre la inmortalidad, y es con natural al hombre la muerte. Como los animales mueren, como las plantas mueren, el hombre ya nació mortal, el hombre nació para morir. Entonces, no hay relación de contradicción entre mortalidad e inmortal. No son contradictorias. El hombre es, como ser creado mortal, tiende a disolverse. O sea, Pablo está teniendo. Esta disolución del hombre que está cambiando continuamente, inventando al hombre nuevo o engendrando al hombre nuevo. Ahora mismo, en invierno, los árboles han perdido la hoja. En otras palabras, desde fuera los árboles se han muerto. Y uno se pregunta, ¿esta pérdida de la hoja que le sucede al árbol cada año en otoño es un árbol de vida o de muerte? El árbol se muere cada año exteriormente. Y uno se pregunta, si el árbol de hoja caduca no la perdiera cada año, sobreviviría. Lo más probable es que el árbol, para sobrevivir, para pasar el invierno, te va a perder la hoja. Digámoslo pues abreviando, el árbol vive gracias a que muere y que no muere. Si no muriera, no muriría. Un árbol que se empeñara en mantener la hoja, siendo caduca, se empeñara en mantenerla, seguramente se muere. La helada, el frío, el viento, se lo llevaría. Estamos intuyendo pues que la muerte es una condición de vida. Hay que morirse para vivir. La expresión se sabe de la vida. El que pierde su vida. Posiblemente no es una contradicción muerte e inmortalidad. Posiblemente se trata de que la muerte es un fenómeno que tenemos muy mal explicado y muy mal aceptado porque la muerte del animal es siempre no querida o más bien detestada. Y como la entendemos mal, creemos que una cosa no puede ser mortal e inmortal a la vez. Cuando podría suceder que una condición de la inmortalidad sea la muerte. Para ser inmortales hay que morir. Esto parece contradictorio pero intuimos que no lo es y espero que en la lección de la muerte esto quede claro. Se quede hablado pues de la inmortalidad. Somos por definición mortales, hemos de morirnos y por definición somos inmortales. Y digo que las dos cosas no son contradictorias sino digamos filológicamente mortal e inmortal. Zánatos y azánatos suenan contradictorios claro, mortal e inmortal. Pero no lo son más que filológicamente por un defecto de idioma de todos los idiomas del mundo seguro por lo menos en los europeos. Se trata de que se pueden combinar y digamoslo así lo mortal la muerte y la inmortalidad están en el mismo ser del hombre y son tan poco contradictorios que una condición una de las condiciones de la inmortalidad es la muerte. No se puede ser inmortal sin muerte. en otras esferas por ejemplo en Dios es otro tema en el hombre estamos hablando. Por tanto no solamente no se contradicen estas dos palabras sino que una de las condiciones de la inmortalidad es la muerte como la muerte del árbol y me parece que he dicho todo lo que quería decir lo que quería decir lo que podría decir si supiera más no lo he dicho y lo que tendría que decir si fuera inmortal logrado no acabarían ustedes jamás de escuchar o mejor dicho lo diríamos como lo dijo Dios con una sola palabra porque estamos otra vez en domingo cuando uno sabe poco habla mucho cuando uno sabe más habla menos cuando uno lo sabe todo no habla como lo dice cuando uno es inmortal logrado pues no hablaría de la inmortalidad cuando la tengamos ya no nos hablaremos de la inmortalidad hablamos de ella porque porque no la poseemos más que en Sevilla como acabo de decir si que quiero terminar como he puesto en la hoja que esta inmortalidad que se nos va ahora por las definiciones incluso por contradicciones por lo menos gramaticales ha sido definida de una forma vital en la encarnación de Cristo tampoco es el tema de este año fíjense cuantas cosas tenemos en promesa y las que no tenemos en promesa porque no las sabemos son más que las que tenemos en promesa esto se ha dicho en Jesucristo Jesucristo es un hombre Dios y los concilios de Epes hoy de Calcedonia además dijeron Dios y hombre en una sola persona esto de una forma existencial es muy difícil de aceptar hoy pero digamos así como método que no será muy bien la única persona que es Jesucristo es a la vez Dios y hombre es a la vez mortal e inmortal y lo es por definición Cristo no es Cristo sino es hombre verdadero y Dios verdadero por esto con un historio se sublevó toda la cristiandad cuando él hablaba de las separaciones posibles de dos realidades en Jesucristo Cristo es un hombre tan hombre que es Dios y Cristo es un Dios tan Dios que es hombre no es que Cristo son dos justaposiciones como entenderíamos con Platón en alma y cuerpo por ejemplo sino que el ser humano de Cristo en su cogollo es divino o el ser divino de Cristo en su eclosión es humano Cristo es Dios hombre o hombre Dios y aquí pues como Jesucristo con su ser el que es la palabra la única la palabra del Padre nos está diciendo lo que está en la pizarra se trata de que el ser de hombre es unitario unitario inseparable en su cuerpo y en su alma y que por tanto su inmortalidad postula su resurrección o sea la presencia del cuerpo en la inmortalidad por un lado y esto se da ya en Jesucristo puesto que mortalidad e inmortalidad natura y sobrenatura humano y divino no son realidades que tengan una frontera por el medio como tantas veces hemos dicho son realidades que en Cristo se juntaron Petit utraque unum decía San Pablo Cristo en la cruz hizo de las dos de los dos cabos uno en el día Eugenio II Cristo está Dios está en los cabos los cabos se tocan en Cristo los dos extremos lo humano y lo divino se tocan pero no se tocan tangencialmente se tocan esencialmente lo mortal y lo inmortal en Cristo son la misma persona Dios y hombre en Cristo son la misma persona lo que esperamos y lo que somos en Cristo es una misma realidad bueno pues y como Cristo es el primero de nosotros es el único humano totalmente humano ahí está la realidad Cristo es un humano tan humano que es divino a la vez el hombre es un mortal tan mortal que es inmortal el hombre es un ser al cual al ser del cual se debe por definición la inmortalidad al ser del cual que es mortal se le debe por definición la inmortal si las cosas se separan metodológicamente se pueden separar pero ontológicamente no no nos entenderíamos y nos perderíamos no se puede hablar del hombre mortal sin destruir al hombre y no se puede hablar del hombre inmortal sin definirlo el hombre se define con su inmortalidad y el hombre se desdefine cuando se le niega la inmortal por esto es que es tan duro Jesucristo y hemos de serlo nosotros en el sentido de intransigencia cuando se habla de que un hombre puede ser hombre sin divinidad sin religión sin inmortalidad evidentemente sin esta religión sin esta esta es una religión concreta sin esta religión sin esta inmortalidad mal entendida que pergeñamos si puede serse hombre pero sin la inmortalidad sin la divinidad el hombre es tan grande que no puede ser sí mismo sin ser inmortal bueno agradezco la atención ante esta palumba de palabras desconezas y de ignorante pues repito que no he estado nunca en la otra parte ni sé siquiera si el camino que uno lleva lleva derecheramente o tortuosamente a la otra parte perdonen pues las digresiones y vamos a entrar en la discusión si lo estamos significativo el silencio es el de las gacelas en primavera yo quería decir algunas cosas pero evidentemente hoy desde la unidad no desde la experiencia que me han dicho el otro día pero las quería decir dentro del mismo orden de cosas porque a mí me parece que este año estamos creciendo un poco todo lo que podemos aprovechar de esta segunda parte de diálogo teniendo a quien tenemos antes yo lo digo por la parte me da un poco la sensación de que tal vez por intervenciones de un día que el otro día que nos desanima a la gente a hablar realmente se está profundizando un poco en aquella materia que se trata de protesta y esto además me lleva a dos tipos de preguntas grupos no somos lo suficientemente profundos en lo que preguntamos muchas veces y consecuentemente la respuesta no es todo lo luminosa que debiera ser que si nosotros nos hicieramos todos un cuerpo de realmente aportar cosas y aportar algo que yo creo que todos los que están aquí dentro tienen aquí durante tienen que ya primero sería la segunda parte mucho más rica si nosotros nos importamos que el resto de la política sea específicamente profunda pero segundo yo entiendo que incluso puede haber algún tipo de pregunta que por estar tan fuera de la biología haga que el profesor a la hora de exponer no se atreva a levantarse tanto porque hay alguna pregunta que se hace al final o al menos a mi le parece porque se ha dicho que el de la biología y el de la biología que el de la biología pues todo el mundo me dice oigan está usted totalmente me parece que hay algún tipo de pregunta que quizás por olvidar los puntos de partida metodológicos que tenemos en esta clase desde el primer día llevados en busca de Dios pero partiendo del hombre llevados en busca de la revelación pero partiendo de que nosotros metodológicamente ¿no? digo ¿se puede tener una pregunta a los profesores que este tema a ver si lo que yo he estado diciendo con una cierta desorientación a ver si lo que yo he estado diciendo lleva a alguien a quien piense que yo por ejemplo ataque a la jerarquía entonces el profesor no es que estoy haciendo una reflexión con una alta y con mucho miedo de estar latiendo pero la estoy haciendo con sintética yo por ejemplo lo leí que el año pasado el profesor volaba de una manera tan libre y de una manera tan alta que cuando yo marchaba de aquí todas las mañanas me marchaba contentísimo diciendo que mañana he aprovechado y que maravilla el vuelo libre que nos ha presentado el primer este señor a los padres y otra vez pero si no yo veo que en la primera parte algunas veces ya no huele tanto como si tuviese miedo como si tuviese miedo a que alguien le pudiese tachar y segundo y segundo en la segunda parte no volamos porque realmente las preguntas que se hacen que son respetabilísimas por supuesto pero casi siempre olvidan el método y entonces tenemos que estar diciendo que el profesor que tenemos delante y que en pocas ocasiones tenemos de tener uno como el delante tiene que estar diciendo no pero mire es que nosotros aquí partimos de este punto y claro como siempre la pregunta es perdón me te volví de mi llamar una pregunta como se le podía hacer bueno pues el primer señor que va a un catecismo bueno pues el profesor responde también con una respuesta así yo no despediría mi dominio y me prometo a hacerlo que las preguntas que dejamos sean preguntas primero en verdadera oportunidad pero segundo preguntas que no sea volver siempre sobre el medio o de tal que entonces de acuerdo con esto nosotros debemos de creer lo que dijo Dios o así estamos muchas veces estamos muchas veces olvidando lo que ya hemos expuesto los puntos que hemos puesto de metodología yo pienso que todo el mundo que venimos aquí a pasar una mañana un sábado venimos con una gran preocupación por aprender y que si realmente supiéramos que se nos iba a dar poquita cosa no vendría entonces si venimos aquí es porque creemos que se nos va a dar en la primera parte generalmente se nos sigue tanto mucho en la segunda parte yo que todos los que estamos visitados realmente aportamos un poco preguntamos pocas cosas de profundidad y una de las manifestaciones ya termino ya termino es que muchísimas veces en el diálogo habla mucha gente que se traduce evidentemente pero también se ve que marcha mucha gente porque realmente cuando empezamos a hablar nos entratamos en que si es que si es aquello vemos que ya damos poca luminosidad y entonces nos vamos realmente a lanzar esto como ustedes no es una pregunta es más bien un pequeño grito no en ese desierto de las penas sino el grito de la galera que de poco y ya se siente en el desierto pero podemos hacer un encuentro realmente por tilificar auténticamente esa señora que además creen que es apuntado y por último y ahora si me termino pero para nosotros el otro día también se me entendió mal como si a mí me parece mal que la gente discreparse al contrario yo creo que aquí debiera de ahora levantarse alguien y dar una contención de la importanidad totalmente distinta que se trata incluso quizás metodológicamente solo por lo menos y lo que a mí me parecía el otro día y me parecía que si no avanzamos es si siempre vemos las preguntas que estén justamente interpretadas solo si ignoramos las hipótesis que nos cuesta de trabajo nosotros aquí tenemos una situación de trabajo que a partir de ellas de trabajo debe de discrepar a todos los grupos y debe de buscar todo y con un lado la aclaración a mí que me dio un poco despierta de los y la aclaración nos lo tomamos con el grito de ansia que nos creen que nos compran a su mamá y ahora se me permite también la pregunta me supongo que metodológicamente si bien ha dejado en el bolsillo para sacarnos un buen día toda la aportación de Aristóteles por dos razones una porque me interesaba exponer la aclónica y en segundo lugar porque pienso que siendo inmortales tendremos tiempo de hablar de estas visiones desde la escolástica desde la mejor interpretación que se ha hecho de Aristóteles en estos entonces yo lo fío para largo durante un año o dos o sea que me he tratado de dejarla a breve porque primero porque me estorbaba en segundo lugar porque habrá lugares donde quede mucho mejor situado que en la lesión pero quiero decir dos palabras sobre lo que acabo de decir en primer lugar agradezco sinceramente las alabanzas y las recibo como legadas de una amistad no objetivas las alabanzas ni mucho menos soy consciente porque lo toco con las manos de mis infinitas limitaciones soy consciente de que si usted me alaba y algunos de ustedes tienen una sensación de satisfacción se debe a lo que todavía no soy no a lo que soy y si después de aclarar esto quisiera decir que me gustaría que la segunda parte volara alta pero quiero confesar que si este año no vuelo como otras veces es problema de alas no es que tenga miedo ni que me denuncien como hereje evidentemente además estoy cierto que no lo soy totalmente es una cuestión de intención no soy hereje y por otra parte si quizá las alas han sido un poco cortadas porque lo que sentiría es crear problemas de interpretación o de conciencia eso si que lo sentí y alguna vez procuro recortar el vuelo precisamente para eso pero de todas formas no es una substracción que haga el auditorio puesto que los recortes de vuelo de este año que como ven sigue siendo una aproximación al cristianismo cuando nos soltáramos dentro de él el vuelo sería total total según las pequeñas alas de cada uno y las mías pequeñísimas pero sería total lo que digo es que desde estos movimientos de búsqueda de material y de herramienta hay que procurar volar de forma que no interfiramos con las alas de otros o sobre todo que no entorpezcamos el volar de otros en esto si que soy consciente y espero que cada uno lo acepte porque pienso mantener el método durante todo el curso aunque una vez que tengamos este material llegado habremos de volar mucho más esto es muy claro por otra parte si últimamente agradezco que se insista en el método que seguimos intentamos mendigar desde cualquier ángulo de la experiencia humana material que nos sirva porque pienso que esto es típicamente cristiano si el fundador vino diciendo que no venía a destruir nada nadie de nosotros puede destruir nada ni dictaminar a priori lo que es bueno y lo que es malo todo sudor hambre y esfuerzo humano es positivo y es vicio y eso debe quedar y por tanto no lo podemos destruir y últimamente si además se nos dice que viene a completar es claro que toda complementación se hará sobre este fundamento de material allegado desde lo humano por tanto espero que el camino que seguimos sea positivo y que se recuerde por otra parte como no podemos repetir repetir constantemente lo que ya hemos dicho el material que hemos ido acumulando aquí está lo recordemos y no muchas gracias por la intervención seguimos el diálogo se les parece o ya estamos cansados de lo ver gracias 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 si puede comprometer en primer lugar las dos posturas que están aquí no son posturas puras ni serán puras está bien la pregunta porque a lo mejor esto no quedaba claro es tan fácil purificar las cosas y hacerlas asépticas y lo aséptico está muerto es inédito que no son realidad cualquiera de nosotros en este momento y sin ofender está sobre esta línea no opcionalmente por lo menos por lo menos conduccionalmente todos en la vida en un momento dado optamos por una acción digamos materializada o egoísta aun cuando la línea de comportamiento sea la otra digamos la felicidad y al revés cuando uno está sobre esta línea un hombre totalmente egoísta cerrado siempre tiene concesiones a la otra línea cuanto puro no será y de hecho es esto lo que nos dice que el hombre nunca se animaliza tanto que cuando se muera no quede más que el animal no será el hombre es inmortal aun cuando se pierde lo he dicho yo lo he insinuado y esto se hace sobre la línea de doble comportamiento si el hombre pudiera desviarse tanto que se animalizara totalmente y que al morir muere un animal este hombre no es inmortal bueno es inmortal por la inmortalidad de los animales de la creación que existe pero es otra inmortalidad y dejemos no es humana esta inmortalidad y así también el hombre que tiene la opción segunda la positiva sin embargo cuando llegue a la muerte seguramente no pasará entera habrá partículas que quedarán en la frontera son las opciones no cristianas que hayas hecho en la vida si retenemos que las dos líneas de opción no serán puras en nadie entonces creo que la respuesta es la siguiente nace con el hombre el hombre es un ser creado por tanto nace y nace con él la inmortalidad lo único que pasa es que esta inmortalidad de alguna forma está en toda la evolución puesto que el hombre es un ser empujado desde atrás por toda la evolución digamos pues que la evolución de alguna forma contiene en sí el deseo de la inmortalidad que se hace real al aparecer al hombre el hombre pero sin embargo este deseo de inmortalidad este empujo este lán vital que existe en el primer núcleo de la evolución hace que ya la creación de alguna forma sea inmortal y ahí ya alude San Pablo clarísimamente toda la creación el cosmos entero está ahora en parto no el hombre es la creación que está en parto intentando hacer una tierra nueva o unos cielos nuevos sabemos cómo serán y entre ellos el hombre de una forma racional y humana pero es toda la creación que engendra futuro y que de alguna forma entra en la inmortalidad he aludido muchas veces a que el siglo II del cristianismo con San Ireneo de Bion al frente tienen la teoría hermosísima de que toda la creación de alguna forma incontrolable ahora insospechada estará presente en el hombre inmortal en el hombre inmortal en la otra parte presente que desde las primaveras los deshielos las amistades los animales las plantas eso estará presente en el cielo nuevo y tierra nueva los deshielos me ha dicho que los de los hermosos se piensan pensar esto de la sucesión del hombre completo a partir de el manabeo me gustaría cambiar un poco ellos llegan esta idea por la revelación a través de algún momento de cariño histórico o como llegan esto bueno he aquí un uso típico de material que todavía no conocemos la revelación quiere decir que sea muy clásico pues según el vaticano primero de hace 100 años la primera revelación de Dios se hace per ea poe facta sum por las cosas creadas la revelación de Dios se va manifestando a través de la creación o sea hay una manifestación revelación de Dios desde dentro de la creación y del hombre en este caso y desde fuera sé que lo queréis decir entonces la pregunta hay que matizarla mucho los hebreos se lo sacaron de dentro las luchas de los macabeos contra los muriegos los descendientes de Alejandro Magno les llevaron a la idea de que los caídos en la batalla es una idea católica también y de alguna forma sobreviven y de alguna forma se reunirán con su cuerpo otra vez aquí la resurrección se reunirán con su cuerpo para ser felices en aquel lugar donde Dios veniste pero esto lo descubren los hebreos pues 150 años antes de Cristo si usted lee el Génesis por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob no tiene ninguna idea de la importancia ni una ni los profetas ni sabías por ejemplo no tiene idea de la inmortalidad en absoluto en absoluto curioso cuando entonces se aprende por primera vez que son fe pero como el pueblo escogido no sabía de la inmortalidad no sabía absolutamente nada y eso que significa significa lo que estamos diciendo que la idea de la inmortalidad está presente en el hombre dentro pero aflora en momentos determinados en un momento histórico cuando el hombre está maduro como afloran las grandes realidades y en Israel pueblo preparado por Dios especialmente según dice la Biblia en Israel afloró por primera vez la idea de la inmortalidad y después una cierta seguridad de inmortalidad a través de la lucha de los nojones eso es con que vean ustedes cualquier manual de Biblia se encontrarán con la evolución del pensamiento de la inmortalidad ¿cómo ha captado la idea de la inmortalidad con la idea de la inmortalidad en otras personas con otras especies que pueden tener parte de un nuevo representante? bueno pues lo ignoro totalmente aun cuando no no se puede excluir la idea sin más posiblemente si de la inmortalidad tuviéramos una idea aproximada como la que gocemos cuando estemos allí no sería problema porque incluso el cristianismo tiene la idea de una purificación post-mortem que se llamó purgatorio por ejemplo o que en Alejandría llamaban infierno puesto que para orígenes por ejemplo el infierno no es definitivo sino que es una purgación dolorosa y larga si incluso en la revelación nuestra nos encontramos con que hay unas opciones post-mortem entonces hay que hablar con respeto de cualquier forma de encarnación lo que pasa es que los encarnacionistas deberían decirnos en que clave nos hablan en que filosofía nos hablan que significa encarnación que mi alma ahora soy platón ya me meto en una filosofía porque si no acepto el alma si no acepto un sentido de la vida sería el alma entonces ya hay que hablar de otra manera mi alma que quiere decir que aquello que es el ser de mi ser puede llegar en otra encarnación a ser el ser del ser de otro ser que no soy yo entonces como se une esto con la conciencia humana que es definitiva en el hombre y eso no lo explican ni pueden explicarlo porque lo siguen esta filosofía los hindúes no lo pueden explicar lo explican de otra manera pero lo explican de otra manera tan de otra manera que no es traducible ni reducible a nuestra filosofía son dos sistemas diferentes el ser decimado el NKS no hay forma de reducirlos y eso es lo que quiero decir o sea que si en su sistema de pensar esto coincide con lo que nosotros llamamos purificación post-mortem en nuestro sistema de pensar no hay problema ninguno si significa una cosa diferente o contrapuesta hay que explicarlo eso es todo no se decir nada más y creo que todo el tema está ahí según como se explica la reencarnación es totalmente aceptable y según como se explique no es aceptable pero depende de la explicación que se le dé y por lo que leo la reencarnación está muy mal explicada generalmente los los defensores de la reencarnación no se dan cuenta de los insolubles problemas que la reencarnación tiene en nuestra filosofía en nuestra filosofía repito es manteniendo la unidad del ser y adquiriendo la pluralidad de modos de la gente hay muchas soluciones esta es una clarestad pero hay muchas más que el ser no va a ser a distintos ser porque el ser es un ser creo que además de ser un poco lo que creería Platón en el mico de Erse y si no va a ser la gente no va a ser pero menos encorsetados a mí me gustaría escuchar muchas más cosas pero abriendo las ventanas y respirando o sea me sentí bien encorsetada ahora no respondo a él en todo lo que dijo antes yo voy siguiendo el proceso ya hace muchos años y veo que en lugar de aumentar en un diálogo como teníamos en un principio vivo natural sin necesidad de alturas ni de vacuras sino de ser y se acabó ¿y tú es que lo que demos? no 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 hay que ser pesimista lo que pasa es que estamos en otro auditorio y estamos pagando un tributo de haber aumentado las clases lo cual no me parece nada mal hay que hacer concesiones a la realidad aunque una realidad sea constrictiva y materializante hay que hacerle concesiones es una forma de superar o sea que sí no creo que hay que subrayarlo tanto sin duda el diálogo no es soltar pájaros como antes pero se soltarán y serán más gordos quiero una conclusión a ver si podría que podría estar un poco que es mortal y mortal para mí relaxen como en la sección anterior caer y haber caminar no caminar ahora para mí pensar en esto que la otra sección sobre caer y haber la solución era amor como un medio entre nosotros para resolver para mí hay algo que semejante entre el no caminar y el no caminar es lo mismo es que el no caminar es el individuo esto está explicado y el caminar es la persona o sea el no caminar es considerar que uno ya está terminado para qué caminar si yo ya estoy en mi sitio es hacer ver un lugar donde estás una esfera y encerrarte en ella esto es no caminar y es egoísmo es de razón es materialismo es disfrutar lo que se tiene y caminar es romper la esfera y no admitir esfera sino admitir obligarse a ir siempre de paso lo cual es salir de sí y darse y es amor digamos que precisamente la idea de que Abel es el perfecto es precisamente porque camina porque se entrega porque no se encierra y que Caín el estable sea imperfecto es porque es estable porque se encierra y porque vive de sí ¿qué hay? ¿la respuesta es que hemos dicho que las cuestiones no existen o sea que no existen ni el ser perfecto ni el ser perfecto pero también hemos dicho que el ser se puede conseguir a través de una experiencia de vida de la muerte de la cultura lo mismo que es tener se adhiere también a la experiencia entonces que sucedería con las personas que no han tenido la absoluta oportunidad de ser no puede ser una persona que muere en la ciudad o una persona que muere el que estará con el estilo genial nos metemos en una filosofía existencial y fenomenológica en principio nadie admite que esa posibilidad exista no se ha dado jamás ni será digo para ver no se ha dado jamás ni será ningún hombre al cual no se ofrezca la oportunidad del ser incluso un hombre aunque no haya estado más que conseguido un segundo en ese segundo se le da la oportunidad de ser como el tiempo no es problema es relativo el tiempo entendemos me figuro todos que en un segundo se puede vivir lo que se vive en 90 años y de hecho los que tienen experiencias cercanas a la muerte se dan cuenta de que el tiempo se hace velocísimo como un móvil que cae como la caída se hace velocísimo a medida que se termina lo cual quiere decir que a lo mejor en el segundo de la muerte vives toda tu vida de 90 años entonces es igual un niño que es concebido y muere en un segundo concebido no nacido ya concebido porque es humano y muere en un segundo que es el segundo de la muerte pues en ese segundo de la muerte vive lo que tú vives en 90 años ya que se postula que esa realidad no se da no se da un hombre al cual no se dé opción de ser o no será el hombre o sea que muere antes de ser concebido o antes de ser hombre o no será el hombre o se le da ya la capacidad de ser hombre ya está en ese punto que ha llegado ahora entonces un niño una persona en el momento de ser concebida es cuando cuando muere y es todo el ser pues para mí según veo lo que lo muestro ahí ese ser es mucho más inmortal puesto que la vida en la que el movimiento de vida la trata en la que a los humanos nos hace ser egoístas nos hace ser materialista esta persona tiene un seguro de inmortalidad mucho más que el otro que puede bueno más yo no diría más desde luego paralelo no quiere ni más ni menos yo creo que las cosas de la vida la vida está programada para decirlo así estoicamente la vida está programada con la persona o sea el programa no es extraño a la persona no es que yo nazco y luego bueno a los 20 años lo que llevará un coche se morirá no, no, no yo nazco y ya está dentro de mí el que a los 20 años yo termino en vida a nadie le 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 viene la vida fuera de programa pues no se puede correr la vida fue un cristiano o sea que Dios tenía programado que yo viviera 80 años pero de golpe viene un coche y me mata a los 20 ¿tú crees que esto es así? pero no puede ser si admitimos a Dios como programa mismo el ser de nuestro ser resulta que nadie se muere más que cuando debe morirse evidentemente pues se no se va de la mano de Dios porque hay una barbaridad por tanto lo que acaban de decir ustedes perfecto hay que matizarlo a Dios sin duda incluso se podría decir que el que el que muere sin haber vivido apenas ¿no? de un segundo tiene muchas ventajas si es que no ha tenido que pasar por todo este programa no lo sabemos a lo mejor en un segundo vive toda la línea de los 20 años y va haciendo opciones rapidísimas rapidísimas el tiempo hay que como decía Kant depende de cada uno y de las circunstancias de cada uno tú eres infeliz y un día te parece un siglo y a tu lado tienes un hermano que es feliz y el día le parece un segundo es una situación el tiempo es artificial no es real tú coges un niño y le haces una herida en tres días la cicatriza y le coges un abuelo una herida la misma le dura un año el tiempo no pasa igual no pasa igual por tanto se concibe perfectamente que en un neonato o no nato el tiempo de un segundo sea tan intenso vivo profundo y vital como 90 años de cualquiera de nosotros la inmortalidad de los animales que habló en un momento podría decir algo no sé nada no no y otra cosa es que si lo saben todo no hablan nada entonces ¿qué pasa? andan en un momento como ¿saben más que de todo? ¿son qué? si saben todo pues no hablan nada porque no hablan nada bueno ten en cuenta que lo que hemos dicho del hablar solamente se puede aplicar al ser hablante que somos nosotros que no se puede transferir a otro ser o sea que que la estrella no habla porque sabe más que nosotros bueno Platón lo admitiría evidentemente que lo admitiría pero no hablamos del hombre como hablante que el hombre cuanto más habla es que menos sabe ¿no? y un hombre que lograra saber mucho nos diría en dos palabras todo lo que sabe pero si hablamos del hombre se puede transferir a realidades no parlantes que no somos nosotros ¿no? de hecho es así la teoría del lenguaje hoy tiene las cosas claras y es que el hombre cuanto menos sabe más palabras necesita para explicarse como el niño el niño dice mamá aquella cosa para pinchar el chorizo entonces aquella cosa para pinchar el chorizo o sea esto se llama tenedor entonces el hombre reduce cuanto más sabe más preciso eso a sorinio si estoy en esta idea hay que decir las cosas con tal precisión que con pocas palabras se diga mucho y de hecho si logramos evocar como ha hecho esa entre chutería esta mañana algunas graciedas un desierto tal ha sido una lección por lo menos para mí lo lees y te han dicho seis o siete palabras y ha dicho mucho más que yo contra la lección que habré dicho unos miles de palabras lograr recoger la cosa de tal manera que esté aquí presente y palpitante y no hace falta eso es lo que yo decir al que los animales sepan más que nosotros no lo disputo pero digo que solamente la regla vale solamente para el ser que habla que somos nosotros como sé yo ahora no me he dicho que es por eso que se han terminado en la vida y yo me he hecho otra mirada que тебе ya no que actualmente hay momentos que nos van en la vida y aposiste tener elementos que les sea claro que yo me he dado cuenta que muchos veces concentrar el drogo este proceso parece que hay momentos que no lo han hecho muchas veces ha ido tanto a vivir porque hay que matar la acción no, no, ¿cómo? pero con ese contacto, con la acción ni siquiera yo estoy un poco acostumbrada a ver en las clases y en la vida cotidiana en lo negro en el alcalde, en el alcalde en lo positivo y yo muchas veces encuentro que caminar sus dedos piernas y con una sola armada y muchas veces el tener, pues me he ido tanto como decía agradezco la explicación es que es justamente esto es que no se puede ser sin tener es que toda la creación es una posesión que se nos ha dado para a través de ella fabricar nuestro ser lo que no se puede hacer es hacer del tener un final, que es esto eso está mal pero hacer que el tener contribuya a ser es el sentido de la condición humana claro, falta aquí poner la unión que no era del tema de hoy pero vamos a ver es que tener y ser son contradictorios no lo son absolutamente lo que es contradictorio es hacer del tener un ser y del ser un tener esto es contradictorio pero lograr que el tener fabrique ser es la misión el Señor el Señor decía estamos en el tema del dinero necuan del dinero que es malicioso que es no justo haceros amigos amaros del tener incluso el dinero que está malo los tercos del diábolo decía Papi Niguez es la cagada del demonio del dinero pues del dinero que es tan malo haceros amigos traducir tener por ser es que si nosotros no tuviéramos la cultura que es un tener la vida no y el ser esto no son tener esto son seres la cultura la religión la convivencia los padres los amigos los hijos los hermanos el dinero los libros la charla pues eso es tener si no tuviéramos por esto no seríamos la vida es pasar por el tener y transformarlo en ser claro no será puro el ser el ser se fabrica repito pues las dos líneas son tan paralelas tan paralelas que en la pizarra están paralelas y como terminal hacia la inmortalidad han de mantenerse paralelas pero luego en otra lección habremos de ver como justamente el hombre es un ser que se está haciendo por lo tanto una tarea de ser esto ya está medio explicado es una tarea de ser que se logra a través del tener toda la creación que es una tenencia una posesión que está engendrando a departo un nuevo ser el texto de Cristo es ser Jesucristo por ahí se mueve este sí que tenía alas bueno ya no tiene ni alas se mueve totalmente libre es que esta es la visión ir por la vida ir por la vida de forma que todo aquello que tenemos se vuelve a ser tenemos y no tenemos vivimos y no vivimos somos pobres y damos estamos en una ciudad que es la nuestra pero buscamos la eterna es siempre todo un tener del tío hacia el ser de que le vale al hombre tener el mundo entero si compromete su ser la expresión es de Cristo pero tener el mundo entero sin comprometerse el ser fabricando el ser no hay nada que decir si no es cristiano creo que alargamos nos despedimos ¿verdad? hasta cuatro de cinco gracias